Perfecto, muy bien, actividad entre semana que tendremos que bueno, ya los compañeros se han ido contando también, se viene una semana de mucho fútbol, acá ataca Boston River, el juego aéreo, la pelota al segundo palo, golpe de cabeza, Yala, gol, gol, de Boston River, por arriba, apareció Gianfranco Ayala, ganó en la segunda pelota, el balón que va, pega en el travesán y se manda al fondo de la red, para que explote de alegría, para que se abracen los hinchas, los jugadores de Boston River, que ponen ganancia, al equipo Sastre con un golpe de cabeza del marcador, del defensor, Gianfranco Ayala, fuerte, muy fuerte, arriba, con confianza, el golpe de cabeza y la pelota, que se va a las piolas para la ventaja del Sastre, está ganando Boston River, minuto 25, Boston River 1, Juan Tercero, golazo, de Cololo, y veníamos marcando la tendencia que se venía dando en el juego, y es que las delanteras le venían ganando a los defensas en las dos áreas, bueno, y acá, otra vez, dos veces le ganó Boston River por arriba, conjunto bohemio, segundo cabezazo, el de Gianfranco Ayala, aparece el número 30 para cabecear muy bien, sobre el horizontal, le da un besito al larguero, pica adentro, pone el 1 a 0, y es justicia, sí, porque el partido estaba bastante parejo, pero era un poquito más, en tenencia, y en llegadas, el visitante. Fútbol, por carne. Fútbol, ataca por la izquierda, va para Rolón, va a ir al centro, arriba, el golpe de cabeza, saca Valdés, saca Valdés, el rebote de cerro, la saca Boston River, y le queda Gutiérrez, allá abajo el Manuel, y corre Gutiérrez, se viene a velocidad, va Riasco para el otro lado, puede venir el otro, ¡ay, se apuró Gutiérrez! ¡Se apuró Gutiérrez! ¡Increíble! La había hecho bien, Juan Manuel, pero no la terminó para nada bien, no hizo lo que había que hacer, o era aguantarla contra la bandera, o esperar un poquito Riasco. Se apuró, y le dio otra vida a Wander, que ahora va, la tiene cerro, cerro por izquierda, para Kevin Rolón, va al centro de Rolón, le queda a Valdés, le pegó, la sacaron, el rebote, otra vez Valdés, la aguanta en la puerta del área, por la derecha, la hizo bien Valdés, pase al medio, a ver quién le pega, le queda la pelota allá al jugador Agustín, y le intentaba, el Brasil se entreveró, se entreveró, y sale Boston River, ya voy, porque va Riasco, habilitado, Riasco, mano a mano, Riasco con su marcador, pase al medio, puede venir, puede venir, puede venir, Betrán Betrán, Betrán Betrán, gol, gol, golazo, goool, golazo, goool, golazo, goool, goool, gool, olazo de Boston River, ahora sí, movió bien la pelota al Boston, la terminó de forma magistral a la contra, la termina picando finalmente, Allí el muy buen jugador Emanuel Beltrán Frente a la salida Del golero Fernando Laforia Saca dos de ventaja En el minuto 90 De partido Boston River lo va a ganar Esto no lo cambia a nadie Boston River 2 Wander Senna Golazo, Big Call Y en el momento exacto En que el cuarto árbitro mostraba El tiempo en adición Viene un contragolpe letal Realmente del conjunto de Boston River Pica por el costado derecho José Riasco Entró muy bien en el tempo Del partido La asistencia perfecta Para Emanuel Beltrán Que es zaguero Y definió como número 10